Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero saltar en el río de Dios No quiero los tobillos, no los quiero en las rodillas, no los quiero a los ojos Lo que quiero es nadar, yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero correr en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Se mueve por aquí, se mueve por allá Se mueve por aquí, se mueve por allá Yo quiero correr, yo quiero danzar Yo quiero saltar a Cristo mi Rey Yo quiero saltar 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 A Cristo mi Rey A su nombre A su nombre A esa palma, téngale ahí Esa palma para Cristo Y mi amor dice así Y déjalo que se mueva 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 el Nazareno Y hasta que el Nazareno ya llego Te toca a ti, te toca a mi Te toca a ti el poder de Dios Te toca a ti, te toca a mi Te toca a ti el poder de Dios Te toca a ti, te toca a mi el poder de Dios ya llegó, ya llegó, el Nazareno ya llegó, ya llegó, el Nazareno ya llegó. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, que te toque, que te toque, que te toque el Nazareno. Y fuego me está cayendo Y fuego me está cayendo Y fuego me está cayendo Y préndese mi hermano Y préndese mi hermano Y fuego Má fuego Me fuego, me fuego, me fuego, me fuego, me fuego, sí, sí, quiero poder, 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 poder, poder de Dios, poder, poder de Dios, poder, poder de Dios, poder, poder de Dios, sí, sí, me está cayendo, sí, sí, me está tocando, sí, sí, me está cayendo, sí, sí, me está tocando, sí, sí, me está cayendo, sí, sí, me está tocando, sí, sí, me está cayendo, 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 sí, 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 me está cayendo, sí, 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 me está cayendo, sí está tocando sí sí me está cayendo sí sí me está tocando siento yo siento yo siendo yo el poder de dios siento yo siento yo el poder de dios esta está encendiendo esta encendiendo lleva duele incaseciendo el poder y decir yo estoy haciendo el poder de dios Sama y que cantaba, guitarra y asama, que tenés beseta, guitarra masiva, shé, 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 ahí está, ahí está esa palma, ahora esa palma un poquito más rápido que se mueva, y déjalo 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 que se mueva, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Solo darle la libertad Que se mueva, que se mueva Que se mueva Que se mueva Que te llena Ahí está Itarabababa Itarabaya yo siento el fuego, yo siento el fuego y fuego me desconté te cayó, te cayó el poder de dios Te cayó, te cayó, te cayó, te cayó Y dale libertad Y dale libertad Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Ahí está en tu vida Ahí está en tu vida, ahí está en tu vida Recibe, 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 recibe Sí, 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 aleluya Ese río de agua viva Que salpica para vida eterna, mi hermano Sí, señor Alábale a su nombre A su nombre Dale palma fuerte, Cristo, aleluya Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor